Doctor, que bello, pasa, pasa, orgullo de mi tierra Una cama y cuatro paredes, y un dolor profundo en el cuerpo Una silla donde me mueven, me acompañan en el momento Soy un cuerpo sin movimiento, producto de una enfermedad A veces me pongo a llorar, pero nada hago con eso Leo la Biblia y por eso pienso que me voy a recuperar Leo la Biblia y por eso pienso que me voy a recuperar Señor, tú eres grande, tú eres dueño del oro y la plata Yo fui hecho a tu semejanza Hoy te pido, te ruego el favor Que recibas mi corazón y serán tuyas mis alabanzas Que recibas mi corazón y serán tuyas mis alabanzas Mi compadre, el gordito Gonzalo y el bollito Y del Ciro Zabalanda Internacional Diariamente en la mañanita, yo le doy las gracias a Dios Me dio la paciencia de Job, y así muchas cosas bonitas Una de esas cosas bonitas, es que estoy vivo todavía Esperando desde ese día, que tuve la muerte cerquita A ver si Dios me necesita, o me deja vivir otros días A ver si Dios me necesita, o me deja vivir otros días A ver si Dios me necesita, o me deja vivir otros días Que lo busque, que lo busque en su corazón Y ahí recibe la salvación, dele gracias a nuestro Señor Y ahí recibe la salvación, dele gracias a nuestro Señor Y a mi gran Virgen del Carmen, que no sea parte de mí Que si me para de aquí, le hago una iglesia en el Valle Compadre Iván, repítame ese espacio, para el resto de mis días Y te lo dedico a mi compadre, Nefe, a Isa, ya en el Valle Y a mi gran Virgen del Carmen, que no sea parte de mí Que si me para de aquí, le hago una iglesia en el Valle Oye, Doño Caset Le hago una iglesia en el Valle Si ella me para de aquí Si ella me para de aquí Le hago una iglesia en el Valle Le hago una iglesia en el Valle Si ella me para de aquí Le hago una iglesia en el Valle